En los mercados capitalinos, la actividad comercial inicia antes de que el sol aparezca. Muy temprano, camiones y camionetas viajan desde el interior del país para abastecer de frutas y verduras a las y los managuas. En el sector El Novillo del Mercado Oriental se distribuyen productos perecederos. Jairo Hernández labora en este lugar desde hace 35 años. Se levanta entre las 3 y 4 de la mañana para comprar productos provenientes de Rivas. Como está la situación económica de este país, a veces los negocios pues ganamos y a veces no. Ahorita por lo menos estamos comprando, verdad, un poco cómodo porque hay variación, hay un poco más de producción, pero por lo menos ahorita el plátano grande, lo que le llaman plátano grande, oscila por lo menos la unidad. Aquí ya en reventa oscila en los 5 córdugas momentáneamente. El plátano mediano oscila entre los 4 córdugas y el plátano un poco más pequeño, verdad, oscila entre los 2,50 y 3 córdugas. Los pequeños productores que abastecen a la capital se preparan para la nueva temporada de verano. Israel Orozco viaja con su camión cargado de frutos cítricos. Los meses pasados estuvimos entrando 3 veces por semana y ahorita como ya es la naranja veranera, lo último que está saliendo de las cosechas de la zona de Kumaika, estamos entrando cada 6 días, cada 8 días. Verdad, compramos los plantillos de naranja, luego le damos un tiempo para que la naranja se ponga en su tiempo de corta, luego cortamos y nosotros siempre lo que hacemos nos preparamos antes con las producciones, con las compras y luego ya nosotros empezamos a sacar. Orozco es originario de la comunidad de Kumaika, del municipio de Esquipulas en Matagalpa. En 2020 las ventas de su producto incrementaron porque no hubo importación de gran escala. Se estuvo trayendo naranja por el asunto del coronavirus, se habían cerrado la frontera, entonces nosotros aprovechamos de vender un poco mejor nuestro producto. Es decir que si nosotros, nuestro producto, solamente se circulara lo nacional, sería mejor para nosotros los nicaragüenses, porque sería el producto nuestro el que se estaría vendiendo directamente, pero el producto extranjero al entrar a este país nos baja lo que es el precio. Donald Romero es productor de repollos en Ginoteca y vende sus cosechas en los mercados capitalinos. Venimos, lo cortamos y lo traemos al mercado. Día por medio, hay veces todos los días y día por medio. Ah, que aquí si uno no trae, no hay producto en los mercados. Si no trae repollo, como hay aquí en el mercado, se pone más caro. El impacto de los huracanes Yota y Eta en noviembre pasado condicionó la producción agrícola del país y los pequeños productores aún resienten los efectos. Cuando hay una abundancia detrás de 10 todos los días, ahorita se está trayendo poco porque hay poco producto. Lo que es el huracán afectó bastante, perdió bastante el producto, entonces no hay caso. Ahorita si se producían 5 manzanas, lo más que te quedaron 2 manzanitas de repollo. Se perdieron 3 con el agua. Pero es que mantiene algo carito ahorita. La comercialización de estos productos también se ve afectada por la crisis económica de 4 años de recesión en el país. La economía ha venido gradualmente, gradualmente ha venido bajando, ha sido vulnerable. Y quizás esto es parte de las políticas de los gobiernos, ¿verdad? Porque no vamos a achacar la política de un solo gobierno, sino que cada uno de estos gobiernos que han estado en este país han sido los que han propiciado esto en parte. A pesar de las dificultades que enfrentan los pequeños productores, hay quienes sueñan que el país se convierta de nuevo en una referencia regional de la producción agrícola. Y que Nicaragua volverá a ser el granero de Centroamérica, pues creemos en Dios y creemos que Él va a ser, y estamos confiando. Y aquí estamos en la lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!